Pues vamos a presentar ahora a nuestro hermano Francis Marrero para que él siga alegrando su vida a través de estas canciones del Señor. Nuestro hermano Francis Marrero con nosotros. Dios te bendiga. Gracias, ministro. Este consejo es para que medites. Muchos hermanos dicen, tengo al diablo pisao, pero su testimonio está tu embarrado. Tú dices, lo tengo pisao, pisao de qué. Si no te sometes a Dios, no lo podrás hacer. Pisao, pisao, pisao de qué. Pisao, pisao, pisao de qué. Si no amas a tu hermano, pisao de qué. Si actúas como mundano. Pisao de qué. Si no quieres al pasto. Pisao de qué. Si a todos causa dolor. Pisao de qué. Pisao. 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 Pisao de qué. Jesús es mi rey divino. Pisao. Pisao, pisao, pisao de qué. Si no te sometes a Dios, no lo podrás hacer. Pisao, pisao, pisao de qué. Pisao, pisao, pisao de qué. Si maltratas a tu esposa. Pisao de qué. Si tú vives tan dudosa. Pisao de qué. Si siempre vives odiando. Pisao de qué. Si a otros vives engañando. Pisao, 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 pisao. Pisao de qué. Si a otros vives tan dudosa. Pisao de qué. Si a otros vives tan dudosa. Pisao, 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 pisao de qué. Pisao, pisao, pisao de qué. Si maltratas a tu esposa. Pisao de qué. Si tú vives tan dudosa. Pisao de qué. Si siempre vives odiando. Pisao de qué. Si a otros vives engañando. Pisao de qué. Pisao, pisao, pisao de qué. Pisao, pisao, pisao de qué. Aprendiste el consejo. Esto es para que me digas.